¡Bua! ¡La cortina del submarino! ¡Bienvenidos a los jugadores! ¡Hoy se acaba Bloodborne! ¡Puto viejo porrero! ¡Hoy se acaba Bloodborne! Mucha gente no está contenta con esta decisión ¿Con que se acabe Bloodborne? Sí ¿Por qué? ¡Oh! No oigo nada Claro, es normal, tenía los cascos bajados ¿Por qué no están contentos? O sea, ¿por qué no están contentos? Porque consideran que nos hemos dejado las mejores zonas sin visitar Ya, pero... Mira, yo ya he hecho encuestas para ver si la gente quiere 120 estrellas No voy a hacer encuestas también para que la gente nos hagamos el Bloodborne al 100% Porque sé que va a salir que sí Y lo siento a todo el mundo y a todos los que os gustaría ver Bloodborne al 100% Pero es que no me apetece a mí hacerme todos los juegos al 100% No, el problema de esto... Y yo casi lo hago por tocarle los cojones al juego, ¿sabes? Porque... ¿Al juego le tocan al juego? Sí Y a los desarrolladores ¡Al sorbo le tocan al juego! ¡Al sorbo le tocan al juego! ¡Al sorbo le tocan al juego! Este bicho es demasiado, coche Lo hago por la siguiente razón El juego no nos ha dado ni una miserable y mezquina pista De que hay otras zonas que visitar Y eso a mí me ha tocado la moral Te lo digo en serio Ya, bueno... Porque una cosa es un juego... Críptico Una cosa es un juego críptico Y otra cosa es un juego Que no te da pistas, tío Pues eso es Bloodborne Este bicho va a ser imposible Lo estoy viendo Pero bueno, yo te transmito toda mi energía positiva No, no va a ser imposible Creo en los milagros Así que posiblemente lo consigamos Estoy enganchado a American Gods Talent Que lo sepáis todos Me estás diciendo que pasarme esto va a ser... ¿Me darías el boost dorado ese? Te doy el Golden Booster, chaval Solo si lo mato, ¿no? Solo si lo mato a la primera me das el Golden Buster Claro, claro Si no, no tienes... Como el mejor jugador de Bloodborne de la historia Exacto Que ya no sería la primera Ya es la segunda Pero bueno No, pero no cuenta la anterior Era la de prueba, ¿no? Es de prueba Claro, claro Es el pre-casting Lavar los platos De prueba Yo fregaré los platos y me toca Siempre que no sea de prueba Fregar los platos ¿Ves? Pero era de prueba Ay Cúrate, loco mierda Sí, ya voy, ya voy Tranquilo Ay, pues chicos Estoy súper enganchado De verdad Súper enganchado American Gods Talent Es que me flipan los niños que cantan Pero por... Pero por qué América Como José Lip Luego esos niños O sea Que por qué América Porque mola más En España Esa la gente muy freaky Eres un... Eres un... Eres un... Yankie También me gusta el Britains God Talent ¿Sabes? Y el... 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 El Dodgland God Talent No lo veo Porque posiblemente no entienda nada El... El... El Dodgland Pero por qué no ves el Spine God Talent Porque es una mierda Te lo he dicho Solo salen frikis Hostia, hostia Cómo te ha hecho el combo No, yo quiero mi Golden Buster Joder El Golden Buster para nadie Que sí Tengo que cambiar de arma Esta es demasiado lenta Es... Es así Es así Observa Mi... Pues tío Estoy... Más quejense me ponen los pelones Cada historia de American Gods Talent Es una película americana Por eso le seleccionan Yo creo que le seleccionan más por la historia Pues no me extrañaría Que por el talento Pero a mí me encanta Me encanta Hay un grupo de... Como un coro Sin el coro Sin el como Un coro De... De un... De un barrio marginal de Chicago Y tal Y los han llevado Y han cantado de puta madre Y les ando al sí Y han pasado la siguiente ronda Y viva Estados Unidos América Viva God... God bless Trump Cómo te mola el American Dream, tío Sí, tío Pero hay quien dice Que le llaman sueño americano Porque tienes que estar dormido Para creértelo Oh Era por el combo No, pues Pensaba que era por mi increíble Frase copiada de George Carlin Oh Le se fue Le se fue Le se fue Le se fue Vaya francés de mierda Bueno, perdone usted Comzaba... Sababia Si me hice la misma mierda de Merovingia Es que no sé decir otra cosa, men También sé decir Mon bon chapán Que es algo así como mi... Mi buena, Beto ¿Qué? Que se dice mi polla, ¿recuerda? Perdón No sé Qué risa tú Pues... Es una risa Yo sé decir... ¿Cómo se va? Sababia Sababia como el culo Ahora mismo Te lo puedo asegurar Sababia como el culo Laicanus Boom Un montón de vida La puta escopeta del señor Fakim Conard Fakim Conard También sé decir Come to the Pearl Y me hace hermosa ¿Cómo te manzanas? Yo me manzano Yo me manzano Fran Yo me manzano Fran Cuidado Que se vuelve un Super Saiyan Ya está Se ha convertido en Neo Tío Puta vieja de... ¡Lol! Debes aceptar tu muerte Puta vieja, tío Puta vieja Tío Amancio Amancio Es Amancio Amancio Vamos a ver Si pude cargarme A su elemental de retales ¿Cómo no voy a poder Con el invocador? Normalmente la gente Que invoca es porque es débil ¿Sabes lo que digo? Vamos a ver Lo que digo ¿Cómo se sabe? Si yo invoco Muchas cosas Al cabo del día ¿Qué invocas? Joder Pues muchas cosas Tampoco voy a estar aquí Explicándome yo O expandiéndome En las cosas que invoco Y las que no invoco Aguéntame una de tus invocaciones ¿Sabes qué hay? ¿Sabes qué hay? Deberíamos haber cortado Pero no importa Voy a contarlo Yo cuando voy al baño Hago una serie de ritual invocador Y al final salen cosas Cosas que hacen plof ¿Sabes? Golems 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 de... Muñecos de barro Golems de barro Salen Wow Wow Hay una movida Que dicen que si le echas semen A un huevo Qué bien O sea Le haces un agujerito Y le echas semen humano A un huevo Humano Lo incubas con calor Durante 30 días No es que lo incubes Sino lo dejas con calor Y sale Y sale Y sale algo Que llaman homúnculo Que tiene vida Sí, sí, sí Hay experimentos rusos Y la hostia Por internet Madre que me parió Pero es brutal Tío Yo he visto una de esas cosas Y da puto asco No sé si será verdad O será un... Animatronics Yo no lo sé El otro día vi a una mujer en la calle Que llevaba un bebé en un carrito Y el bebé como que no se movía nada Era un homúnculo No, creo que era uno de esos bebés robots Que dan puto miedo Y esos que valen como 500 euros Mejor les te digo ¿Y para qué vale eso? ¿Por qué quiere nadie eso? La gente quiere bebés Pero que no crezcan, ¿sabes? ¿Qué es eso? Es verdad Hay gente muy rara O a lo mejor tampoco quieren pasar por el trago del embarazo Pero bueno, también puedes adoptar ¿Pero un robot? Pero ven, ven Además hay una empresa española muy famosa Que se dedica a esa mierda Muy famosa No sé, me lo he inventado A lo mejor no es española Y tampoco es famosa A lo mejor ni existe la empresa, ¿no? Oye, tío ¿Qué está pasando aquí? Me la está metiendo doblada Con la guadaña Es Manny Calavera Hola Soy Manny Calavera Pero... Pero wow, tío Es increíble Es increíble El... El... El nivel de ridiculez de este jefe, tío Vengo a sascarte el avión Mira, mira que... Mira que vengo con paciencia hoy Con buen humor Pero es que es acojonante Es difícil Es muy difícil Es imposible Joder Eso ha escalado rápido Es difícil Es muy difícil Es imposible Mira, no puedo No puedo con él Eso es Eso es Eso es, joder Eso es Te metes en su boca Y se la metes bien Se la meto Metido desde su boca Algo así ¿Qué es o qué es? No sé Podemos farmear Mazo Y conseguir mil puntos de fuerza No, pero eso es una gaylada, tío Y le matas Sin ofender a los gays Pero es que... Y le matas de un golpe ¿Te imaginas? ¡Pum pá! ¡Pum pá! ¡Pum! Es un plan, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si yo fuese el que juega este juego Lo haría Sí, pero tú no eres Yo quiero un reto digno Soy un poco como... ¿Quién quiere retos dignos todo el rato? Y si no, no se que da a gusto Goku. Soy Goku. Solvos es Goku. Es bonito eso. Que le quitas muy poca vida, tío. Ya, ¿qué le voy a hacer? Hay una canción que es que le voy a hacer. Ah, ¿ya se ha cambiado la espada? Sí, 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 ya se ha cambiado. Qué puto. Métete en su boca, también. Métete en su polla. Tío, eso es irreaccionable. Siempre que le haces un golpe le puedes calzar por lo menos tres, ¿eh? Porque como que le retrocedes, ¿sabes? Oh, 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 no, Germán, no, no hagas eso. Hola, soy Germán. No, Germán, no hagas eso. Haz eso, eso sí lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es lo otro. Uno, dos, tres, atrás. O al lado. Hay que recuperar estamina, o como se llame eso. Brío. Puto Bankai de mierda de Yakuya. Eso sí, puedes hacerlo. Quizás es Yakuya con su Bankai. Es una batalla. Lo acabo de ver. Es una batalla entre Yakuya y Chigo. ¿Qué estás diciendo? No me metas a animes malos, tío. Tienes a Zangetsu. Eso no es Zangetsu. Tienes a Zangetsu, tío. Y a mirar el Bankai de Yakuya. Ya lo tienes. Y los pétalos. Y los pétalos. Y es que está todo. Ha hecho una de las suyas. Tío, no me quedan viales. Y le queda media vida. ¡Explota, explota, explota! ¡Vete para atrás que te mata! Joder. Tío, tenía tiempo de sobra. Ha hecho un Vegetta. Sí. Pero solo que no se ha consumido. ¡Trunken! ¡Te voy a salvar! ¡No, no! ¡Trunken! ¡Trunken! ¡Wow! ¡Ay! Dios, es que te quita mazo de vida, tú. Puto loco mierdas, tú. No te preocupes. Ya te tengo pillado yo. ¡Ida! Y ahora, uno, dos. No, no, no. En modo Super Saiyan no sea tonta. Uno. No, en modo Super Saiyan no sea tonta. ¡Pues si no sea tonta ya me dirás tú cómo puedo matarlo! Pues tienes que llegar con 20 viales a esta fase. Muy razonable. Oye. ¿Sabes lo que te digo? 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 ¿Pero eso no te mata? Solo si le hago mucho daño. Y como eso no va a pasar. ¡Madre dios! Disparale, disparale. Si te está conmando, disparale. Uy, Dios, es que es puto neo. Se me ha pasado el brillo, la píldora de sangre de polla ya. No quiero destruir para nada. Oh, oh, oh. Está hecho el temari, el temari, el temari. Puto temari. Venga, venga, a mí otra vez. ¡Uh, me toca! ¿Para atrás? Temari. Temari. ¡Ninpo! ¡Kamaitachi! Oh, mierda. Mierda, ha cambiado la pistola stun. La pistola stun. ¡No! ¡No! ¡La pistola stun! ¡Oh, me saca los hígados! ¡Oh, bullshit! Pues no lo estabas haciendo tan mal esta, ¿eh? Si no lo estoy haciendo mal ahora tampoco. No, pero mira, mira. Es su amigo el tío. Sí, pero ¿por qué no te comportas como tal? Sí, te estoy apoyando. ¿Te sigo que lo estás haciendo bien? Lo estabas haciendo bien. ¿Dónde está? A muerte. Ahí está. Ahí está. Hay que esperar a que cambie de arma. Pues nada, pues a dar vueltas. Ahí está. Ahí lo tienes. Deseo concedido. Mira, si le matas así, también tienes mi golden base. Eso suena un poco a lluvia dorada, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? ¡Cállate! ¡No me des asco, tío! No, me mata. Me mata. Me mata. Ya está. Ya está. Estoy rotísimo, tío. Ya está. Ya está. Bueno, ahora es cuando salen los hombres. Ahora es cuando los hombres hacen aparición. Y ganan las batallas. No, los hombres están muertos. Es cuando coges el balón. Faltan 30 segundos. Faltan 10 segundos para acabar el partido. ¡Pam, parán! ¡Pam, parán! Y pierdes de dos, ¿sabes? Y tienes que meter la canasta o tu equipo pierde la final. Ahí es cuando salen las estrellas. Y parece ser que no, que fuiste una promesa, pero no lo vale. No hay promesa que valga, tío. Es, 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 es absurdamente rápido. No se puede llegar hasta aquí con menos de 20 viales. Objetivo, llegar a la modo Super Saiyan con 20 viales. ¿Pero tú crees que eso es posible? Es posible, pero improbable. ¿Que metemos un vídeo de 40 minutos? Se hace corte. Tío, no me veo capaz. Es que no me veo capaz. Voy a intentarlo con esto, pero es que voy a tardar tres siglos. ¡No! ¿No vas a cortar? Voy a cortar. Que luego esto lo he dictado yo y que los vídeos de una hora petan en el ordenador. Que no, que tú tienes un disco duro sólido de esos ya. Pero que el disco duro sólido no lo tengo metido para eso. Lo tengo metido para que me inicie rápido el ordenador. ¡Pam, parán! ¡Pam, parán! ¡Pam, parán! ¡Pam, papá, papá, papá! ¡Pam, papá, 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 papá! Gracias a Dios hoy no hace mucho calor. Hace calor, pero no mucho calor. Pam, 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 pam. Mira, si lo matas ahora te invito a cerveza, tú. Pam, 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 pam. ¡No puedo! No lo has dado ni una vez, tío. Pam, pam, parana, lancha, lancha, lancha. Ahí va. Te has tirado por él como un loco, tío. Pero, 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 ¿qué estás haciendo, tío? ¡Lánzate a por ahí cuando tengas frío! ¡Loco mierdas! Pero es que dice que debo aceptar mi muerte. Oye, ¿ya no puedo decirle que me dejo sacrificar? No. Porque así se acababa el juego ya. Yo lo había pensado también. Es que no me veo, no me veo, no me veo capaz. ¿Por primera vez en el Bloodborne? ¿Hacemos encuesta hoy? No. ¿Te abandonamos Bloodborne, sí o no? No, no hablando, no hablando. Esto ya es mío, es un reto personal. Necesito esto, es lo que más rango tiene. Aunque tiene ataques bajos, o sea, perdón, lentos. Yo creo que si le pillo las distancias al muñeco, aún puedo llegar a la última fase con 30 viales. ¿El objetivo es llegar a modo Super Saiyan? Sí. Joder, Amancio, tío. No, sí, lo de las distancias hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ¿no puedes dar como un pasito para adelante, María, y hacer el golpe? No. Suficiente, suficiente, suficiente. En plan, ¿sabes? No hay prisa. Corres un segundito y ¡plas! Creo que no. De hecho, voy a probar, pero... ¡Lul! ¡Uh, la se ha atontado! Además, mazo. Tío, se ha vuelto loco por tu culpa. Es que, es que me cago en su puta puta madre. ¡Madre! ¡No, brío! ¡No! ¡No, brío! ¿Por mi culpa? ¿Por qué mi culpa? ¿Qué ha pasado con lo de los 20 viales? Pues que ya no se puede. Creo que es más que evidente. Pero, pero, déjate matar. ¡No! ¡No, Ider! Vale, dale. Yo, mi consejo desde fuera es tres golpes. O sea, estar súper concentrado y darle tres golpes y subir. Ahora. Uno. Dos. Tres. ¡A correr! Vale, vale. Me ha hecho la del pistolitas. Y ahora lo mismo. Uno, dos, tres. Cuando le pilles y a correr. Cuando le pilles. ¡Ahora! Uno. Nada, a correr. Va, 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 va a haber que darle uno, ¿eh? Uno. ¡Corre! Va a haber que darle uno. Va a haber que darle uno a un fase pistolita. ¿Un fase pistolita uno? Sí. No, es uno. Bien, bien, bien. Ah, que has tenido tentación de darle dos. Sí, pero no va a pasar. ¡Uno! ¡Auye! ¡Ay! ¡Pero dale! ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Puto loco de la chistera! ¡Puta creación de Lewis Carroll! ¡Pancillada por Tim Burton! Ya te dije yo que me han dicho... ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Has visto que sale ya el libro de Harry Potter, tío? ¡Sí, en septiembre! ¡Ense puto tiembre! ¡Faltando meses! Para ver a Harry de viejo. Bueno, de viejo no. Bueno. ¡De funcionario! ¡Old Harry! ¡Esto es peor que la muerte! ¡Corre! ¡No, no, no! ¿Ves? Me he venido arriba. No tenía que haberle dado dos. No tenía que haberle dado dos. No tenía que haberle dado dos. ¿Cómo? Está roza la bala, tío. La música es muy épica. Sí. Muy bonita. Oye, por cierto. ¡Wow! ¡Oh! No, 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 no. ¿Ves? Lo sabía. ¡Quí! ¡No! ¡Joder! ¡No, no! Es que eso es imposible de esquivar. ¡Con su puta madre! Ese pasito para atrás se le da muy bien, ¿eh? Sí. Es muy latinero en ese sentido, ¿sabes? Muy bachatero. Maldito. Ha estudiado toda la coreografía de Jesús Guerra. ¡Oh! ¡Oh! Te fiaste, te fiaste. Es que no me estoy fiando, Prat. Es que ese es el problema. Que no me estoy fiando. Es que no me estoy fiando, Prat. Es que no me estoy fiando. Tom, pero ahora hoy lo estás haciendo bien, ¿eh? O sea, hoy en esta partida lo estás haciendo bien. Bueno, no, vamos a mentir. También hay que decir que la última sesión de Bloodborne fue hace un par de días. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Iju! ¡Ah! ¡Mim Bam! ¡Mala, mala, Mim Bam! ¡No se puede llegar! ¡No se puede! Es que esta fase de la pistolita ya te desgasta. Pega un tiro, pega un tiro. ¡Pero no ahora, cabrón! El primer golpe... Bueno, da igual, me callo. Digo que el primer golpe, si se lo pruebas a dar con el... Con el... Con eso... No se puede, tío. Olvídate, olvídate del saltito de Link. Porque no funciona. Te lo digo con todo el respeto que me es posible sin poder llamarte cabrón de mierda. O sea, no. No funciona. Vale, vale. Si yo te respeto. Si yo Bloodborne recogido, respeto. Respétame. Sí, antes... Antes de venir aquí le he dicho, farmeame, mirales. Y el resultado ha sido... Divertido. Eh... Me he puesto solo un momento, eh. ¿Ves? Ahí sí que la tonta. Con ese golpe. No, pero no tienes tiempo para... Super Saiyan. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Cérdate un poco. No. Me he engañado. No es el Super Saiyan, de verdad. No es el Super Saiyan Vegeta. Sí, está en Super Saiyan. Pero no es el Super Saiyan explosivo. No, pero la primera vez que lo haces es porque se está transformando así. No, no, no. Te mata. Te pillo. Está transformando a un hombre luego, yo creo. Pero si estaba fuera del rango. Mira, no, tronco. No, 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 no. Mira cómo te miras. Puta. No, tío, no. Estaba fuera del rango. Yo estaba fuera del rango, tío. Estaba fuera del rango. No sabes cuál es el rango. Nunca te ha pillado. El rango es el que yo digo. Y estaba fuera. ¿Quieres cortar? No. Porque la gente se va a aburrir. ¿Cómo se va a aburrir? Si no hay nada más que conversaciones y pica sobre Harry Potter funcionario. Harry Potter funcionario, tío. ¿Tú sabes lo acabada que tiene que estar su vida? ¿Qué hacemos, Gini? Vamos, es domingo. ¡Cállate, horrocrux! Cuando está enfadado se lo llama. ¿A Gini? ¿Por qué? No, se lo llama el Gini a Harry. Pues que sepas que tu hermano no tiene el pelo rojo ahí abajo. ¿Perdón? Que yo se lo he visto en los baños de Hogwarts. ¿Pero qué dices? Yo creo que eso lo ha pasado en la vida. ¿Cómo que no? Oye, una cosa que nunca ha salido y siempre he tenido curiosidad. ¿Serán duchas comunitarias o cómo será eso? No lo sé, tío. Es cierto que no ha salido. Yo creo que no se duchan. A mí un hechizo, tío. Un hechizo de margen. Un hechizo... Joder, si existe fregoteo para limpiar los platos... ¿Fregoteo se llama? Se llama fregoteo el hechizo de... Mierda. El hechizo de limpiar los platos se llama fregoteo, tío. ¡No, por favor! Tío, se te está yendo la huella. ¡Que no se me está yendo! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Que no se me está yendo! Te juro por la virgen que lo estoy haciendo con todo... No, 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 pero lo digo. ¿Por qué no quieres cortar? Porque no merece la pena. Esto tiene que ser como el directo de Walking Dead. Pero en el directo de Walking Dead había avance. Hay que... ¿Cómo va a haber avance? En el directo de Walking Dead sí había avance. Mataste a gente que no debía morir. Bueno, pero murieron porque... Ni siquiera intentaste subirlo. Luego te cortaste un brazo para... Si te cortas un brazo... Imagínate que te están muriendo de hambre, ¿vale? Ya veo que ha quedado en el aire las duchas de Harry Potter. Las duchas de Harry Potter no dan para más. ¿Cómo que no? Dan para mucho más. Fregoteo en el rabo. Seguro que hay jabones mágicos en el Howard. Escúchame, esto es una duda que yo tengo. Algún antro... No, algún científico, por favor, de la audiencia. Por favor, pulse, contesta. Si tienes hambre. O sea, si te estás muriendo de hambre. Y te comes... Y te comes tu propio brazo. O sea, te lo cortas bien curadito y tal, para que no haya infección. Hombre, bien curado. Y te comes tu propio brazo. ¿Te da más energía de la que te quita o viceversa? Obviamente se puede morir desangrado. No, no, no. Bien curado, tío. O sea, te lo cercenan de forma quirúrgica y te lo sirven de comer. O sea, generas más energía o menos. ¿Me explico? No sé. Me parece que me encuentro a jugar solo. ¿Por qué? Sí. No sé. ¿Puede servirte para salvarte la vida en algún momento? Sí, claro. Desde luego. Es un poco Shao, ¿no? Cuando te puedes aguantar dos días más en la nieve. No sé, tío. Joder, tío. Eso no hay derecho. No hay derecho. Bloodborne está mal hecho. Lo que no hay derecho es un jorobado. Me gusta mucho cuando toco el techo y corro por el techo. Tío. ¿Te parece eso? Me parece que Tito en sí es un maestro a tu lado. Es que Tito en sí es un maestro en realidad. De la dialéctica. Pero bueno. Ya empieza la mierda. Ya empieza la mierda. Ya empieza la mierda. O sea, un try de puta madre. Mira cómo bailar las flores. Es que no lo entiendo. Es que es muy difícil eso. No puedo hacer nada. Yo solo transmito toda mi energía hacia tus manos. Subí 99 de fuerza. ¡Susadlo, tío! Corta y aparecemos con 99 de fuerza. ¡Bum! En tu cara. Gengi-Gang. ¿Cómo se llama? German. German. Puto German. Bueno, en inglés era German. ¡Oh! ¡Qué calor! Ahora sí que me está dando calor, ¿eh? Es por el estrés. Claro. Este señor genera calor. Es una... No, un día. Se le está quemando la casa y le da igual. El sitio es tonto. Pero le ha quemado él. ¿No te acuerdas de todo lo que dijimos? Sí, es verdad. Que es un recién nacido feto. Pero no era Amancio Ortega. Sí, es el feto de Amancio Ortega. No, tío. O sea, ¿esto ya qué es? Increíble. Has visto que estaba esquivando, ¿verdad? Claro, sí. Yo te apoyo todo el mundo. ¿Pero lo has visto o no? Que sí, tío. ¿Pero qué quieres que haga? Tiene un rango de la hostia, la guadaña esa de mierda. Entonces no tenía tanto. ¿Qué está pasando? Se le ha ampliado el rango en esta partida. ¡Joder! Yo voy a seguir soltando. Hay raíz que rompe varios sellos del laberinto. ¿Qué laberinto? Este juego no te cuenta nada. ¿Sabes cuál es el anuncio ese de en Blablacar? No, en Blablacar no. En Canal Car, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Sí, se te va quedando, ¿no? Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canal Car, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Pues eso es un anuncio de la radio. No voy a ir a Canal Car nunca. Es un anuncio de la radio, ¿vale? Pues yo voy a hacer lo mismo contigo. Para vencer... Farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza. ¿Para ganar? ¿Entiendes? Farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza, farmea, fuerza. Voy a... Voy a... Para ganar... Farmea, fuerza, farmea, fuerza. Voy a... Voy a hacer lo siguiente. No. No, como parece ser que darle más de dos golpes Incluso darle más de uno Te expone al azar absoluto De que su siguiente movimiento sea algo que no se puede cortar Como el Sky Upper Cap de Wadaña Qué bonito te ha sonado eso Parece un ataque de Ryu en el Tekken Es que es un Sky Upper Cap Ryu en el Tekken Claro que sí Ryu en el Tekken lleva a Wadaña Y Jin Kazama en el Free Fighter Los dos llevan a Wadaña Escúchame ¿Cuál es tu técnica? Mi técnica es Un golpe Un golpe Papa Fritos Mira mi huevo Sí No, un golpe Un golpe Eso es lo que voy a hacer Me va a llevar tres siglos Sí Voy a matarlo Sí ¿Cómo? Con técnica a la mente Quizá lo ponga a velocidad superacelerada Si quieras Un golpe Y para atrás ¿Ves? Pero bueno Creo que puedo echar el cálculo Así en plan álgebra ¿Cuánto te va a llevar así? Un golpe Y para atrás Oye Me parece una técnica Un golpe Y para atrás Me parece una técnica de puta madre Si la operación te viniese de fuera Depende de si eres Hitler ¿No? ¿Cómo que sos? ¿Cómo? ¿Cómo? No he pedido el chiste Me siento tonto Un golpe Y para atrás Me ha hecho un golpe ¿Por qué no te curas? No me curo Porque soy reacio a gastar frascos Pero bueno Si no queda más remedio Pero tendrás que probar tu técnica No pasa nada No tengo prisa No hay prisa Tiremos el día Es domingo La gente tiene tiempo libre Y es verano Más, ese golpe es bueno Sí, sí Es el golpe que le quita 300 En vez de 200 Exacto Pero Tú decías que no servía Yo digo que no sirve Si lo intentas encadenar ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Sabía que le podía dar dos Por el movimiento Y ahora Golpe Y para atrás ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¿Dónde estás metido? ¡Loco! ¡Loco! No hay prisa No hay prisa Yo ahí sabía que no le podía dar ¡Lo has hecho muy bien! ¡Lo sabía! Te he visto ahí El amago de ir hacia adelante Y de repente ¡Ja! Es como cuando Alguien prevé Que le van a cortar los brazos Y no ataca Fase 2 ¡Un golpe! ¡Qué hijo de... ¡Uf! 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 Es que cuando te pilla... No, no Si te pilla Te hace... Te hace la enviolinada Sí, te la hace Sí Además bien Un golpe Para ganar Farmear, fuerza Farmear, fuerza Farmear, fuerza Farmear ¡No! Para ganar un golpe Yo subí a 120 de fuerza ¡Wow! ¡Wow! ¡Le ha cortado el viento! Airball, chaval ¡Disparo de aire! ¡Oh! ¿Disparo de aire? ¿Eso es de patamón? ¡Claro! Venga Píldora de la polla ¡No! ¡Estaba tomándome la píldora de... ¡Me cago en su puta madre! No te ha dejado tomar de la pastilla, eh Sí me la ha dejado tomar Pero es impegante, digo Ya Empieza a hacer calor Empiezo a sudar Mis axilas son como... Dos gotas de... Dos gaysers ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, eh? ¡No! Es que ahí le podía dar Le podía dar Le podía... ¡Cago en... Tío ¡Pero qué ra... ¡Pero bueno! Dios mío Es el boss final Del juego más chungo De la historia de los videojuegos Eso es Sans Nah, eh A Sans sí que puedes Aprenderte la mecánica De este tío No hay vuelta de hoja ¿Sabes? Hostia, tío Qué negro lo veo, eh Ahí Eres mío Uno Ahí No Paro Dejo puta Con la pistoleta Del juego Tío ¡Ahí eres mío! ¡Ay! ¡Uf! Venga Pégame un tiro ¡No! ¡He dicho un tiro! Es que Es que Es que Es que Vuela, tío Es que se lanza por ti Muy bestia, eh ¡Wow! Intenta esquivar En esta fase ¡Wow! 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 Imagínate que en esta fase Es el cerdo, ¿vale? De los cerdos aquellos ¿Te acuerdas? No hay tiempo El cerdo da tiempo No, lo digo porque Él se lancia hacia adelante Si tú vas hacia atrás El tío sigue hacia adelante Si estoy esquivando de lado Todo el rato ¿No? ¿Se esquiva muchas veces Hacia atrás? No Vale, vale, vale Cuando lo vea Te lo diré Dispárame Dispárame Dispárame, cabrón No, pero ahora no Pobrecito Dispárame ahora Dispárame ¿Ves? Ahora se esquiva para atrás Sí Tienes razón Vaya combate de gilipollas Los dos Los dos Haciendo un Entre las flores Tío Con los patines Estos son los combates De verdad Como los que hay en Juego de Tronos Esquivar golpe Golpe en Golpe en armadura Golpe en el escudo Dolor Pierna Pierna Cerciorada Iba a decir Cercellada Cercellada Pero Pero Lo has visto ¿Has visto que esquiva hacia un lado Y ha hecho la curva del espacio Y el tiempo Y me ha matado? Lo he visto Lo has visto, tío No No ¿Vamos a cortar? Vamos a cortar un rato Sí, porque llevamos media hora Ay, puto loco de mierda Sayano asqueroso Neo Es Neo y Goku fusionados Es Neo Sayano Neo Sayano Vale Ahora va a haber Va a haber que hacer La de poquitos No vale ya la carga No, ahora ya no Ahora ya no la tontas Boom Y me piro Va a ser así, eh Va a ser a poquitos Sí, sí Yo no tengo prisa Vamos Haz la rueda Haz la rueda Exacto Exacto Esa es la que buscamos No, no, no No es eso lo que quería hacer No, no, no No es eso lo que quería hacer No, no No, no No, no, no No, no, no No Pero tú Pero tú estás viendo Jesús bendito Encima he perdido el foco ¿Sabes? Ay Ha sido sin querer Lo del ataque cargado ¿Verdad? Sí Vale Traca Y me piro Exacto Ha sacado agua daña Kama Itachi Kama Itachi El ataque de Temari Joder Kama Itachi La Kama de Itachi Malísimo Yo empiezo con puto telepon Vale, recargamos un poquito de brío Perdonad que la conversación esté en término nulo Pero es que no se puede hablar aquí No hay conversación que valga ahora Esta es la mía Traca Al final te va a ser más fácil pegarle con la escopeta y el cuchillito No, no, no Uy, qué suerte has tenido ahí, macho Te ha atravesado porque la ha querido No, no, no Estaba súper lejos Sí, sí, sí No calculo ya Ya Itachi No, Itachi no Kama Itachi Yo voy a gritar Itachi cada vez que pase eso No No pasa nada Es que Ah Wow Le he perdido Le he perdido Ahí está Putos teleports No Mete, mete, mete de ahí Mete Mete, por favor Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Estamos trabajando en ello Es Hostia, qué putos teleports Es que de repente va ganando mierda, tío Yo no puedo hacer eso Ya sé que no puedes teleportearte Bueno, eso que me llevaba Bueno, no vamos mal ¿Sabes cómo se va a llamar este vídeo? No sé, lo voy a editar yo Santa Paciencia se va a llamar Itachi Un poquito tarde, ¿no? Itachi Es muy difícil mantenerle una distancia más cercana Lo que no tienes que dejar es que te lleve la ira, ¿vale? Ni el ansia Me llevo el ansia, me llevo el ansia ¿Le has dado aposta ahora? Sí ¿Por qué? Porque pensé que le daba Kamaitachi Tío, no, no Focus, tío Focus, por favor Kamaitachi, Kamaitachi Vale, Kamaitachi, pero focus Nada de ataques cargados Nada de volverte loco atacándole Esquivar, esquivar y esquivar Y golpe Y para atrás, para atrás Perfecto Perfecto Kamaitachi Y tachi, para atrás, todo para atrás Y otra vez Esquivar Golpe Para atrás, para atrás, para atrás Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Everything is gonna be alright ¿No ves que tengo cebiales? Bueno Uff 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 No, no, no Vete, vete, vete Vete de ahí, como sea No, no, no Vete Vete, vete, vete ¿Por qué ese golpe nunca debería haber pasado? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, casi le doy Nunca debería Casi Sí, pero Y si te hubiese golpeado Ay, ay, ay Va con la pistola de stun La pistola de stun Venga Venga Disparame Disparame, hijoputa Se me resbala el dedo del mando No Vete No, 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 no Vete Bum ¿Madafaka? Ha sonado muy, muy niega, ¿sabes? Uuuu En plan, cuando Cuando pasa con niega Sí, sí También un poco Historias corrientes También Es verdad No deja de dispararme, hijoputa No va por mí Pero no viene por mí Toma Vete, vete, vete Vete, vete No, no, no No, no, no Vete Venga, ven Ven Ese es el stun Cuando lo va a hacer Hace Oh, mierda No has stabbed dentro, eh Oh, shit Oh, fuck Oh, shit Oh, fuck Oh, doble vial Uf No va a ser No lo sé No lo sé ¿Cómo? Que te ha hecho una voltereta Y te ha disparado de rodillas Joder Vale, vale, vale Se ha cambiado guadaña, vale No hay stun posible No, hay cosas peores Vale, sí Pero no hay stun posible Ay, Dios Eh, no ¿Qué es eso? Porque es un... Vamos a ver Te lo vuelvo a decir por enésima vez En esta serie Cada vez que hago esa mierda Es un... Es un link pa'lante fallido Golpe No, no, no No me atrevía Porque eso pueden ser tres, ¿sabes? No me atrevido No pasa nada Somos conservadores Pasa nada 392 Fuera Oh Pudos teleports Estoy por irme al baño, tío Y dejarte solo Es que tengo mucha miedo ¿Qué? Porque... Porque... Porque lo veo tan cerca Ay, comitachi Que no me lo puedo creer Oh, shit Otra vez la puta Vista de los huevos Es que como te la calces Estás muerto Oh, 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 oh ¡Vamos! Me late el corazón Yo no quiero hablar No voy a hablar ya hasta que se acabe el juego No voy a hablar ya hasta que te mates o le mates Ya está, me callo ¡No! ¡Pero necesito tu apoyo! ¡No! ¡Concéntrate! ¡Cuéntate algo sobre los fallos de Harry Potter! ¡No! ¡Me sudan los sobacos! ¡Ay! ¡Se ha cambiado la dada! Sí, hace un ratillo Y por vaga quiero decirlo Cuidado, uno, dos Puede hacer el tercero, no lo hace Vale, no pasa nada, menos mal ¿Vale? ¡Itachi, Itachi, Itachi, Itachi! ¡No! ¿Cómo me he dado? Te ha pillado el puto Itachi Porque has llegado a la puta pared, por eso ¡Joder! ¡Dale un golpe! ¡Vete corriendo de ahí! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo sé, lo sé! Sí, que ya lo he pillado Mira, aunque le quede uno de vida te vas corriendo Que sí, que sí Nada de cebarte porque le quede un punto No, 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 tranquilo Tran... ¡Tranquilo! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El último golpe, Fran! ¡El último golpe! ¡Por favor, por favor! ¡Pah! 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 ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Oh! Estamos en asco Sudamos los dos Pero es bonito ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Se ha acabado Bloodborne! ¡Oh! ¡Me han dado 128.000 eco! ¡Se ha acabado Bloodborne! ¡Se ha acabado Bloodborne! ¡Se ha acabado Bloodborne! ¡No! ¡Excuse me! ¡No! 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 ¡En teoría, no! ¡Se supone que ese bicho solo te enfrentas a él Si tiene los tres cordones! ¡He conocido a Dios! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el Hunter! ¡Ese! ¡Qué! ¡What! ¡Me come! ¡Te ha abrazado! ¡No te ha comido! ¡Te ha abrazado! ¡Ah! ¡Vale! ¡Se acabó el juego! ¡Ay! ¡Mira! ¡El Sorbo se ha quedado tonto ya para siempre! ¡Nos hemos convertido en Herman! Esto es una... Esto es como Matrix Oye, yo... 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 Yo tengo que... Tengo que... Si volvemos a empezar el juego... ¡No! Y está Sorbo en vez de Herman... No, eso no pasa Bueno, este es el final normal ¿Has escuchado? Si estás Sorbo en vez de Herman, tío Bueno, me ha acabado el juego uno de ellos Según tengo entendido el jefe que hay después de esto En el caso de que hubiéramos ido por todo Que no hemos querido porque... Porque... Por razones, que ya conocéis todos Yo lo siento mucho Sé que hay mucha gente que quería ver las zonas ocultas, tío Pero... Es un juego complicado de grabar Sí, sí lo es Es un juego... Es un juego que yo no le quito mérito, eh Y más sobre todo de primeras Porque la gente tiene que saber que hay muchos... Esto no es para quitarle mérito a nadie Pero hay muchos... Hay muchos gameplays en internet Quitemos méritos, quitemos méritos Sí, que son... Que son post-juego O sea, post-hacerse el juego Es decir, que juegan al juego por segunda vez Y luego lo graban Entonces ya se sabe prácticamente el juego Claro Pero claro, nosotros... De nuevas todo Y era muy duro, era muy duro Y por eso, como vamos de nuevas... Se acabó el Bluetooth Si no hubiéramos... Si no hubiéramos tenido comentarios de gente No hubiéramos sabido que hay zonas ocultas No No Y esto es así Es más, no hubiéramos conseguido ni el primer cordón No, si el primer cordón lo consigues matando un boss Bueno, pues el segundo El que te encuentras en el taller, viejo Es verdad Es verdad, es solo que seguimos gracias al Álvaro Cobo Que nos dejo que había una zona abajo Porque dije que te tiras en una viga y tal Y todo flipa Es verdad, la viga esa rara Claro, tío Y... Es verdad, es verdad Si no hubiese sido por Álvaro Cobo Hubiésemos conseguido el final normal Claro, tío Y a eso me refiero El juego no te da... No te da indicios de que hay más Yo con la nodriza me hubiera quedado a gusto Si no hubiera sabido nada ¿Sabes? No me hubiera quedado a gusto Porque no tengo ni puta idea de lo que está pasando Bueno, pero en realidad yo no sé si... No, claro Sí, supongo No lo sé Este jefe es un boss opcional 2 No lo sé Y el tercero parece ser más fácil No sé Yo creo... Puede ser... Me estoy tirando al río Pero puede ser que Germán sea siempre... Que siempre te dé la opción de pelear contra él No lo sé yo tampoco Álvaro Cobo... Pero bueno La cosa Que al jefe de verdad Imposible ya Sin haber explorado toda tu roya antes el juego No, no, no Y... El formato que tenemos Ojo Que yo por mí Cállate Yo... No, escúchame Escúchame lo que voy a decir Atento Que ya estamos yendo a por las 120 estrellas No, no Claro Yo por mí Iba a mi bola Yo por mí hubiera... Esta serie Hubiera durado 150 capítulos O por ahí Porque yo hubiera explorado muy a mi bola Pero hay una mierda de hashtag por ahí Que pone No hay avance Que nos mueve cosas que no queremos mover Y esto es lo que pasa Con el hashtag no hay avance Ya Que hay avance No, pero es da igual Yo creo que ha sido una serie guay Y todos los que lo han visto Yo creo que... Ha sido muy difícil, eh Y me siento realizado Claro, claro De haber matado al boss final Con 77 de lucidez No creo que volvamos a jugar nunca En la vida, en el canal Un juego tan difícil de grabar Y de... No de grabar, sino de... De acabarlo y de hacérselo Quizás sí ¿Que vamos a jugar a... Al Dark Souls 3? No, no, no Quizás a otro que salga o lo que sea Pero yo no tengo el Dark Souls 3 No tengo intención de comprarme el Dark Souls 3 de momento Tengo que hacer el 1 primero Pero... Quiero decir Quizás sí Pero... Pero con mucho farmeo detrás Y con mucho farmeo quiero decir ¿Tenía nivel cuánto? ¿74 aquí? No sé Pues como nivel 90 Y hacerle... Y con 0 de lucidez, por supuesto Y hacerle al boss ¡Ta! ¡Ta! A tomar por culo Germán Muy bien Pues ya está No entiendo nada de lo que ha pasado Está sonando una música de... Yo no me he enterado del juego Sí, es cíclico Sí Es como el arquitecto con Neo Tienes que sacrificarte Elegir a 3 para volver a reiniciar Matrix Pero no nos ha explicado nada Aquí reinicias la cacería Es lo que haces Ahora que tengo un trabajo El bicho ese El bicho ese del final Seguramente sea como una especie de semidios Que es el que... Es un antiguo Claro Es el que... Antiguo Es el que crea... Esto me lo estoy tirando ya al río, ¿vale? Al río Que es el que crea la maldición esta Y claro, lo que hace Es... Es generar... Porque seguramente se alimente de... Como de muertes o cosas así O movidas así Entonces lo que hace es... Buscar cazadores cada dos por tres Para que siempre haya maldición de la carne Por así decirlo Y que el tío pues viva siempre Placido de sangre De muerte y de destrucción ¿Y qué tiene todo esto que ver Con el tema de la nana Y la nodriza Y... Y el niño no nato Y el aborto Y todo Que esto... Esto es el sueño ¿Sabes cuándo...? No, porque la nodriza La nodriza ¿Sabes cuándo...? Es un bicho creado Es simbólico Hay un carrito Y suena una nana No puedes ignorar eso Claro, porque... Esto cuando... Escúchame Ese bebé es simbólico, tío No es simbólico, es real Esto es el momento En el que el óvulo Y el espermatozoide se juntan ¿Cuándo se abraza? ¿El abrazo? No, no, no El juego Los créditos Todo es un sueño El sueño de un feto Que no El sueño... Ni siquiera de un feto El sueño de la primera célula Que va a crear un ser humano O sea... Es el juego El sueño del espermatozoide No Antes No, no, no La unión del... Cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan Forman otra cosa nueva Cigoto Un cigoto Que no son gametos ya Son cigotos Esto es el sueño de un cigoto Joder El sueño de un cigoto Es Bloodborne De ahí la cuna y todo eso ¿Cómo sabe el niño que va a venir una cuna y tal? Pero ese cigoto cuando nazca Tiene que ser... Es Lovecraft 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 O yo que sé esto Es el cigoto de Lovecraft O JL Quizás el cigoto de... Yo que sé De alguien muy famoso Y muy tétrico Como... No sé Marilyn Manson o algo de eso De Tim Burton De esta música es Tim Barteana Es el cigoto, tío De Tim Burton No es casualidad No es casualidad Que se haya acabado la música Cuando hemos dicho eso Atuendo de cazadores de género Un poquito la tarde ya Para estas mierdas ¿No? Porque me toca... Lo dije ya Me toca los huevos Que me pongan pantallas de carga Con textos Lo suficientemente largos Para que no pueda leerlos Porque la pantalla de carga Se acaba ¿Sabes? Pero en realidad Solo tienes de curiosidad Si es el texto que tienes en el menú No es para que lo leas Si te apetece Pues bueno Me siento muy realizado Solamente he tenido dos sensaciones Como esta Busco una escena poscraída Ahí la tienes Que va Si es el principio del juego otra vez Si, ha vuelto a empezar ¿Podemos comprobar si es el Sorbos? Nos tendremos que crear un personaje Pase lo que pase ¿Querdas que solamente ha sido un mal sueño? Quizás todo esto ahora tenga más sentido ¿Sabes? No, no tiene ningún sentido No entiendo nada Ahora es cuando salen otra vez Los bichitos estos Oh, sí Bueno, ¿damos el juego por acabado O miramos lo del Sorbos? Hombre, habrá que darlo por acabado, ¿no? Si, hombre, si Tampoco ¿Ves? Ahora sale Ah, no Ahora es cuando sale el hombre lobo Pero Pero No, no, no No entiendo, tío ¿Qué? Es que no entiendo A ver, tú Te están haciendo la transfusión de sangre de bestia Sí Pero todo eso Para ser súper fuerte Y hacerte cazador Y ven Y ven Y ven Y vencer a Al bicho del final Ya está Pero entonces No me despierto Al final del juego No porque no has conseguido Todos los cordones umbilicales Que también significan algo Buah Aquí todo significa Buah Aquí el cordón umbilical significa Me dejas la play Yo me la llevo a mi casa Y me hago este juego A mi bola Eh, no ¿Y estos qué son? Son los abortos definitivos Son los cigotos Claro Uno es el aborto de Johnny Depp El de Leora Juan Carter Y Y el de ¿Cómo se llama? El compositor de Tim Burton Que hace toda la música De todas las canciones Yo qué sé Sí, tío Que es muy famosa El sorbos Vuelvo a ser el sorbos Oye, ¿tenemos la misma vida que antes? ¡Lol! Pero Hombre Y los mismos ecos ¿Y what? Y los padotes Pero bueno ¿Qué es esto? Se acabó Se acabó el juego Bueno Despídete Vale No Despídete con un adiós No Despídete con un adiós ¿De adiós? No puedo decir adiós Sí, el último es un adiós ¿En serio? Claro No Que sí No ¿Ves? ¿Ves? ¡Hasta luego a todos! No pongas esa voz ¡Suscribíos! Es que el sorbos en realidad tiene voz de pito ¡Hola! Soy el sorbos He destruido el planeta ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puta! ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está? No lo sé No se quiere acabar el blog Puedes cortar cuando quieras, ¿eh? Desde luego Porque tela, tela Se nos ha ido la olla ¡Desde! ¡Corte!